Os explicamos de la forma más rápida posible en qué consisten los sistemas de alta disponibilidad. Los sistemas de alta disponibilidad se suelen montar en ubicaciones que necesitan una gran disponibilidad de los datos y normalmente lo que suelen funcionar es, por ejemplo, si tenemos dos servidores montados que estén trabajando de forma paralela, continua y estén totalmente sincronizados. En caso de que falle uno de los servidores vamos a poder, gracias a la alta disponibilidad, pasar a funcionar directamente con el otro servidor sin que el usuario detecte ningún fallo ni corte en el servicio. Existen dos tipos de alta disponibilidad, por lo menos en los servidores NAS, que es la alta disponibilidad activo-pasivo, que normalmente es que estamos trabajando con un servidor NAS y en caso de que falle el primero, pasará un tiempo hasta que lleguemos a trabajar con el segundo, pero será algo totalmente transparente para el usuario y de lo cual solo se enterarán los administradores de sistema. Luego tenemos el mejor sistema de alta disponibilidad, que es el sistema activo-activo, en el cual vamos a estar trabajando directamente con dos servidores y en caso de que falle uno, toda la carga se va a pasar al segundo y no va a pasar nada de tiempo, simplemente milésimas de segundo hasta que el segundo servidor esté activo.